Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una canción de Roma de Torre Blanca. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción, que espero que no se hagan bolas. Vamos a comenzar, bueno, va a ser con unas más manos para que vean la sincronización. Aquí vamos. Ok, empezamos. Ahí empezamos y después. Ok, fíjense bien en esta parte. Aquí la clave de esta parte es que... Ok. Toco esta nota, do sostenido, al tocar fa sostenido y... Toco sol sostenido y toco ahora fa sostenido y termino aquí. Ok, entonces quedaré así. Ok, alguna vez más. Y ahora me bajo. Viene siendo lo mismo que hicimos acá arriba. Ok, hago una vez más. Ahora toco dos sostenido... Re sostenido de paso y termina acá. Ok, así terminamos. Y ahora sí, empezamos con la introducción. Básicamente vamos a estar tocando los acordes rápido. Ok, son varios toques. Por supuesto que en cada toque vamos a ir pasando de acorde. Ok, vamos a empezar con un... Si mayor, ok, max 7. Y aquí vamos a tocar Si en el bajo. Después vamos a tocar... Vamos a tocar acá sol sostenido y vamos a tocar aquí Si, ok. Con esta... Con sol sostenido así, tocando así, ok. Ok. Y después vamos a tocar Re sostenido menor. Re sostenido menor. Y fa sostenido mayor. Y así nos la llevamos en el coro. Una cosa lleva a otra. Y la vida... Ok, casi no lo puedo tarariar porque me confundo. Pero así es la... El verso va a ser básicamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Ok. Hasta llegar a esta parte... Que vamos a tocar un Mi mayor. Vamos a estarlo tocando así. Y... Aquí en el bajo vamos a tocar Mi mayor. Rematamos en Do sostenido y tocamos Re sostenido menor, ok. Y ese es de ese rápido, ok. Ok. Así es básicamente. Hasta terminar acá. Pero cuando... Y volvemos a subir a la derrota, ok. Volvemos a iniciar, ok. Entonces estamos así. Pero cuando... Ok. Vamos a tocar Do sostenido menor. Ok. Do sostenido menor. Y fa sostenido mayor. Pero cuando... ¡Qué silencio! ok básicamente vamos a seguir llevando a la misma el mismo círculo ahí en esa parte donde se dice lo que vamos a seguir llevando los mismos acordes de mucho pierde ahí nada más que si poseen adorno más ahí pero ahí pues ya dependerá de si lo quieren adornar o hacer ok en esa parte vamos a tocar mi mayor después vamos a tocar 2 sostenido menor pero lo vamos a tocar así ok vamos a tocar mi mayor y vamos a tocar este todo de paso ok ok mi mayor y es bueno vamos a tocar así todo sostenido y mi mayor ok y si mayor tocamos fa sostenido mayor y volvemos a repetir y volvemos pero ahora yo me voy a saltar hasta la otra parte porque se vuelve a repetir todo en la parte de ese dado no 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 ok y ahí empiezan los remates ok en esa parte vamos a tocar acá en sí y va bajamos a la mayor ok bajamos a la mayor y regresamos así ya con los remates y 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 si 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 mayor y aquí en re mayor pero para que se haga más original lo vamos a tocar así ok vamos a tocar fa sostenido sol y la ok y lo vamos a tocar así volvemos así otra vez ok en si vamos a rematar en los varias veces en si mayor y nada más este re mayor lo vamos a tocar así ok ok y y y y y y después ok aquí vamos a tocar así y 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 remato aquí en do sostenido menor con bajo en fa sostenido ok y vuelvo a través a hacer los remates ahora ok en esa parte si se dan cuenta estoy haciendo ok este adorno se va a repetir varias veces y aquí en la mano izquierda vamos a ir cambiando de tono vamos a tocar la después fa sostenido después do sostenido y re ok repitiendo ese adorno ok entonces quedaría así ya remate ahí me pasa el otro nota que ya remate de esa nota y ahora me paso esta nota pasamos a re mayor y regresamos este es el amor dime que lo sientes igual que yo ok eso es básicamente toda la canción y pues al final nos quedamos aquí simplemente tocando el si mayor ok no tiene aquí ya es este cuestión de que ahí se inventan algo ahí nos quedamos en si mayor y eso sería básicamente toda la canción espero que les haya gustado y servido de mucha ayuda y nos veremos hasta el próximo vídeo